Daniel Ortega no se deja ver desde el 12 de marzo y todo el mundo se pregunta dónde está. Las especulaciones básicamente son tres. Uno, que está en cuarentena estricta, recuadrado en su búnker. Dos, que estaría enfermo porque él padece muchas dolencias de enfermedades crónicas. E incluso la tercera, pues que es la más fatal, que hay gente que cree que podría estar muerto. Mientras Ortega presumiblemente se queda en casa, el resto se protege como puede. En Nicaragua los niños siguen yendo al colegio y los adultos al trabajo. La reina del verano 2020... Hay concursos de belleza y partidos de fútbol que ahora cotizan al alza. Lo que recibimos fue una solicitud de una televisora de Suecia que mostró interés en pasar lógicamente partidos en vivo de la liga. La mujer de Ortega y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, receta fe y amor y convoca marchas como esta contra el virus. Sus periodistas afines hacen el resto... Es el ébola de los ricos. ...para escándalo de la región. Algunos países vecinos incluso se han quejado y han alertado sobre la peligrosidad que Nicaragua no esté tomando medidas preventivas contra esta peste que ha asolado al mundo. A la OMS también le preocupa la inacción de Nicaragua y no se fía de que con las fronteras del país todavía abiertas apenas haya una decena de casos importados y todavía no se registre transmisión local del virus.